Nos unimos a toda la Iglesia desde Venezuela a compartir la reflexión del Evangelio hoy domingo, Día del Señor, teniendo presente todas esas intenciones que piden que haremos por cada uno de ustedes. En esa alegría, en esa sintonía, pedimos la presencia de Dios en nuestras vidas y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Que la gracia del Espíritu Santo sondee nuestras vidas, sondee nuestros corazones, sondee nuestro ser, para que este Evangelio que va a ser proclamado sea vivido en nuestras familias. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que os os digo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado, pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio, pues yo os digo, el que mira a una mujer casada, deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás los votos al Señor, pues yo os digo que no juréis en absoluto. A vosotros os basta decir sí o no, lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy apreciados hermanos, el evangelista Mateo nos regala la primera enseñanza que Jesús le dice a los discípulos, Os aseguro que si no soy mejores que los escribas y fariseos. Es la primera enseñanza para la vida cristiana, no ser hipócrita y no creernos más que los demás. Eso pasaba en los fariseos. Los fariseos querían estar aferrados a la ley, querían estar aferrados de que habían pecados en todas partes, querían estar aferrados a una parte antigua y no querían vivir el presente que el Señor le estaba dando y a la presencia de su Hijo, el Reino de los Cielos. No preguntarnos si en nuestra vida cristiana, cómo nosotros actuamos como cristianos, como bautizados y como hijos de Dios. ¿Queremos todo el tiempo tener la razón en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en nuestros conocimientos? ¿O queremos aportar ese conocimiento, ese título, ese rol que tienes en tu casa, ese rol que tiene en la familia? ¿Lo quieres aportar para el servicio del Reino de los Cielos? La otra enseñanza que Mateo nos regala es que, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás? ¿Cuántas veces el demonio entra en la vida cristiana y quiere poner la cizaña del odio, de la venganza, enemistades? Y nosotros fácilmente caemos en todo eso, caemos en matar de pensamientos, no dejamos llevar del vacío del corazón. Cuando un cristiano se aleja de Dios, ese corazón está muy lejos de hacer el bien. Cuando un cristiano está cerca de Dios y pone su lenguaje humano, está lejos de Dios. Pero cuando un cristiano está cerca de Dios y busca la sabiduría de Dios, está cerca siempre de Dios. Hace el bien honrado, el bien mutuo, hace la caridad, vive siempre en la esperanza porque es un cristiano que está en oración. Pero aquel cristiano que está en oración, pero actúa con lenguaje humano, con simplemente sus criterios, está muy lejos de ese corazón permanente que adora al Señor. No tenemos que matar de pensamientos. Mucho menos tenemos nosotros que aportar al pecado del aborto. El aborto es un delito, es matar una vida, es un niño. No simplemente comete el pecado la persona que aborta. Se comete pecado incluso, es pecado mortal, todo aquel que sepa de la condición de esa persona que abortó, incluso el médico, incluso los enfermeros, todo aquel que participe de ese delito comete pecado mortal. Y tenemos nosotros que entrar en el arrepentimiento, buscar la conversión. Tenemos nosotros que pagar esa vida, pagar ese delito, abierto siempre a la misericordia de Dios. Pero aquellos que matan la vida y se hacen indiferentes, ante esos hechos serán castigados. No por nosotros, ni por la vida. Cuando sean presentados ante Dios, ante el juez de la vida, tienen que rendir cuenta a Dios de esa vida que han matado. Así que, preciados hermanos, si en su vida, X circunstancia, pasó algún aborto o participaste de un aborto, te invito a que busques el sacramento de la confesión, busca la reconciliación de Dios. No mates la vida, son niños indefensos, ellos no tienen la culpa, son esos pequeños fetos que se van desarrollando. Así como Dios y tus padres te brindaron la oportunidad de vivir, esos niños son personas, son hijos de Dios, también tienen derecho de venir a este mundo. Cuando matamos de pensamiento, cuando matamos de odio, de venganza, no dejes que el corazón se llene de cizaña. Abre tu corazón siempre al perdón, a la reconciliación. Bueno, pues yo te digo que todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Jesús es claro, Jesús nos invita a que dejemos nuestra ofrenda. Siempre van a haber pleitos, van a haber discusiones, van a haber indiferencias, pero ¿en qué papel nosotros nos ponemos? Nos ponemos en el papel de queremos buscar reconciliación o queremos buscar paz, queremos buscar alegría, queremos buscar perdón o nos queremos hacer indiferentes. ¿Queremos actuar como verdaderos cristianos o queremos actuar como fariseos o como escribas? Otra enseñanza que nos regalan los mandamientos de Dios es que no cometer adulterio, no cometer en el deseo, en el corazón. Las parejas, el hombre, la mujer, el matrimonio civil, los que tienen su vida consagrado, los que llevan un noviajo, todos tienen que tener esa fidelidad conyugal, esa fidelidad del amor, ese respeto mutuo como pareja. Incluso los padres, esa crianza afectiva que tienen que darle hoy en día a sus hijos, papá y mamá tienen que sentarse con sus hijos, hablarles claramente lo que son las emociones, lo que es la sexualidad, ir educando a sus hijos en estos mandamientos para que los hijos no crezcan en la oscuridad. Y por último que no juréis en falso, no tenemos nosotros que andar con la mentira, tratemos siempre de andar con la verdad. Pueden haber pequeñas mentiras piadosas, no hay que ocultar el sol con un dedo, pero que no sean mentiras que crean murmuraciones, crean críticas, crean chismes y decimos nosotros, te lo juro por Diosito que está mirando desde arriba, estamos nosotros poniendo de testigo a Dios. Hay algunos que dicen, se lo juro por mi mamita, tampoco tenemos nosotros que caer en esto, tenemos nosotros que ser claros. Para eso Jesús nos dice, a vosotros basta decir sí o no. Y Jesús hace referencia a este hecho en el pecado. Hay algunos que dicen, yo lo insulté, pero usted tuvo la opción de no insultarlo. Yo lo maltraté, usted tuvo la opción de no maltratar. Yo herí a mi hermano, yo lo maté, usted tuvo la opción de no herir. Yo participé de ese aborto, usted tuvo la opción de decir, yo no voy a participar de ese aborto. Y a veces buscamos y le echamos la culpa al demonio. Y nosotros somos hijos de Dios, por tanto tenemos libertad de hacer el bien o hacer el mal. Pero estamos llamados siempre a hacer el bien. Si caemos en la cizaña, caemos en el odio, es por nuestras propias manos. Es porque nosotros hemos dado libertad. No permitas que el demonio entre en tu corazón para que seas un cristiano que lleve a la división. Al contrario, deja que Dios entre en tu corazón para que sea un cristiano que siempre busque la unión y busque el bien. Que la gracia de Dios siempre nos acompañe en este caminar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra llene a nuestra familia, nos llene a cada uno de nosotros. Y decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María Santísima, Padre con su manto, cubra a nuestras madres, cubra sus necesidades y sus intenciones. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cano de ustedes sobre este inicio de semana. Y que tenga un feliz domingo y que se acompañe siempre. En el día de los hijos de Dios y de María pueden permanecer en la paz del Señor. Damos gracias a Dios, apreciados hermanos, por toda esta semana que hemos vivido la actualidad de la fe, compartiendo la catequesis. Esperamos y confiando en el Señor, de seguir creciendo espiritualmente, humanamente, en este proyecto también como el canal del Padre Fercha. Gracias por el apoyo que nos han brindado y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.